Medio año después de haber perdido las elecciones presidenciales y cuando ahora pretende postular a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga no se ha molestado en pagar un centavo de la cuantiosa deuda tributaria coactiva que acumulan ocho empresas de su propiedad o con las que estuvo vinculado como accionista. Durante la competencia electoral, primero aseguró que desconocía las deudas coactivas porque nunca había sido notificado, luego afirmó que instruiría a sus abogados para aclarar que no es un deudor tributario e incluso manifestó que contaba con el dinero suficiente para pagarle enorme suma. En lugar de acogerse al fraccionamiento de la deuda total o parcial como haría cualquier ciudadano o a otra de las modalidades que ofrece la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el líder de Renovación Popular prefirió que la deuda continuara impaga y siguiera creciendo. En esa ocasión solo canceló una deuda tributaria a su nombre por 45.454 soles. Cuando la República informó de la deuda coactiva de sus empresas durante la campaña electoral, la suma alcanzaba los 33.091.914 soles. Ahora el monto llegó a los 34.639.768 soles. Esto es 1.547.854 soles más que hace seis meses. De acuerdo con una reciente revisión de los últimos informes que entregó la Sunat a las centrales de riesgo sobre las deudas coactivas de las empresas de López Aliaga, estas son Marzano Palace, Perú Hotel Machu Picchu, Perú Holding de Turismo, Perú Hotel, Perú Val Sociedad Agentes de Bolsa, Perú Val Corporation y Perú Hotel Monasterio. Como puede apreciarse en la relación adjunta, la entidad que más debe es Perú Val Corporation, con 17,3 millones de soles. López Aliaga informó en su declaración jurada de hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, que es el propietario del 50% de las acciones de Perú Val Corporation. Por lo tanto, López Aliaga conoce de la existencia de la deuda que le reclama la Sunat, que en este caso se inició en el año 2000, según los registros del organismo tributario. Pues los montos de las deudas de las empresas de Rafael López Aliaga son las siguientes. Perú Val Inmobiliaria S.A. debe 602.462 soles. El motivo, el contribuyente consultado presente información de omisiones tributarias reportadas a centrales de riesgo. Marzano Palace S.A. debe 94.716 soles. El motivo, el contribuyente consultado presente información de omisiones tributarias reportadas a centrales de riesgo. Perú Hotel S.A. debe 77.883 soles. El motivo, el contribuyente consultado presenta información de omisiones tributarias reportadas a centrales de riesgo. Perú Hotel Machu Picchu S.A. debe 2.916.104 soles. El motivo, el contribuyente consultado presenta información de omisiones tributarias reportadas a centrales de riesgo. Perú Holding de Turismo S.A. debe 8.021.882 soles. El motivo, el contribuyente consultado presenta información de omisiones tributarias reportadas a centrales de riesgo. Perú Valcorp S.A. debe 17.392.664 soles. El motivo, el contribuyente consultado presenta información de omisiones tributarias reportadas a centrales de riesgo. Perú Hotel Monasterio S.A. debe 921.598 soles. El motivo, el contribuyente consultado presenta información de omisiones tributarias reportadas a centrales de riesgo. Perú Val S.A. Sociedad Agentes de Bolsa debe 4.612.459 soles. El motivo, el contribuyente consultado presenta información de omisiones tributarias reportadas a centrales de riesgo. Pues el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, también se hizo presente y declaró lo siguiente a la República. Ni idea, no sé sobre esa deuda. No creo que le afecte en su futura postulación. Le sacaron muchas cosas que no eran ciertas, pero no tengo idea de cómo va ese tema. La última vez que hablamos de eso fue hace meses. Él estaba viendo el tema con sus abogados. Yo no podría decir nada porque es un tema personal. ¿Y tú qué opinas de la abultada deuda coactiva que sigue sin pagar el ex candidato presidencial Rafael López Aliaga a la Asunat? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.